Estimados estudiantes, en esta oportunidad estaremos haciendo referencia a algunos de los ejes temáticos más importantes que se desarrollan en la promoción de la salud, la educación para la salud y la prevención de enfermedades. Acompáñenos. ¿Qué es la actividad física para el mejoramiento de estilos de vida saludable en la población? La probabilidad de aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares e incluido el infarto agudo del miocardio. Ya mencionado y conocido la importancia que tiene el ejercicio físico para la salud y estilos de vida saludable de manera general en la población, se vincula también otro eje temático muy importante y que entra dentro de los escenarios más debatidos, más analizados, discutidos a nivel mundial y es la seguridad alimentaria y con ella la alimentación saludable. Una dieta sana incluye frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales, etcétera, pero que esté puesta al alcance de segmentos poblacionales que en ocasiones son considerados vulnerables económicamente y socialmente y que deben de consumir una dieta totalmente insalubre, una dieta que en ocasiones no cumple con los requisitos y las demandas necesarias a punto de vista de la nutrición y que lamentablemente pues involucra entonces la aparición de ciertas enfermedades también en la población y otros elementos considerados por ejemplo como determinantes sociales de la salud cuando se habla de circunstancias materiales de vida, se habla de inseguridad alimentaria y evidentemente cuando hay inseguridad alimentaria, cuando la alimentación no es adecuada pues favorece también la aparición de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles. Otro de los ejes temáticos más importantes dentro de la promoción de la salud, la educación para la salud y la prevención de enfermedades consiste en la educación sexual y reproductiva y dentro de ella las infecciones de transmisión sexual y la prevención de la infección por VIH-SIDA considera uno de los principales problemas de salud a nivel mundial que se considera una de las principales causas de morbid mortalidad en personas sexualmente activas entre los 15 y los 45 años. Para prevenir estas infecciones, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la educación de padres hace referencia a las prácticas sexuales, en este caso a partir de alternativas de prevención que van a disminuir el riesgo de infección de las personas y que involucra a ambos miembros de la pareja. Es un acto consciente y responsable de cada persona hacia su propia salud, sobre todo salud sexual y reproductiva, y se hace referencia al uso del condón, o sea, en este caso al sexo protegido, al sexo seguro, a la monogamia o fidelidad mutua y la abstinencia sexual en caso de los adolescentes que se recomienda el ABC, o sea, aplazar la primera relación sexual lo más que se pueda, buscar una pareja estable a la hora de tener su primera experiencia sexual y utilizar el condón en esta primera relación sexual y evidentemente en el resto de las relaciones sexuales para evitar las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, además embarazos no planificados. Estimados estudiantes, se les deja a continuación las referencias bibliográficas del tema a tratar.